Personas de alrededor del mundo y de comunidades cercanas a Ubalde continúan llegando hasta la primaria RAP, muchos con muestras de cariño para residentes y víctimas de esta masacre. Tengo un oso porque estoy triste que pasó con los niños. Con tan solo 8 años de edad, esta pequeña en compañía de sus padres viajaron más de 500 millas hasta llegar a Ubalde. Estamos aquí porque escuchamos de la noticia el martes y estamos bien tristes y estamos destrozados. Eliana cargaba con sus propias manitas este oso de peluche color morado. Y luego veo que también traes un listón aquí, ¿qué escribiste? Sus nombres. Los nombres de todos. ¿Por qué lo hiciste? Porque para como que ellos saben como que es un legado para ellos. Y su padre denuncia la falta de acción del gobierno ante la inseguridad que existe en las escuelas. Porque no hay ayuda, nadie nos está explicando que hay más que un amigo o un trabajo, que la vida se trata de entenderse a sí mismo y crecer como persona y no de lo que piensan los demás de ti. Y es que padres de familia se encuentran preocupados por la seguridad de sus hijos en las aulas educativas. Y precisamente se espera que el presidente Joe Biden llegue este domingo a Ubalde para reunirse con familiares de las víctimas. Por supuesto estaremos al pendiente y lo mantendremos informado. Regreso con ustedes al estudio. Regreso con ustedes al estudio.